Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, soy OscarDSC, por aquí os dejo mi Instagram para que me podáis seguir ya que por ahí voy subiendo historias de un poco el día a día, fotos, lo que voy haciendo, etc. Así que nunca está de más, seguidme por el Instagram y también os invito a que si os gusta el contenido, si os gusta lo que veis y si al final del vídeo pues os ha sido útil, que os suscribáis y esas cosillas que se suelen pedir aquí en los vídeos de YouTube y el vídeo de hoy va a consistir en que os voy a dar 5 puntos bastante básicos, sobre todo enfocado a principiantes a la hora de hacer fotografía de paisaje. No hace falta ser principiante, puede ser un aficionado o ya algo más pero siempre va bien refrescar estos conceptos básicos a tener en cuenta en la fotografía de paisaje porque a veces se nos pueden pasar por alto o vamos demasiado ahí a lo loco o lo que sea. La fotografía de paisaje para mí es uno de los estilos que más me gusta hacer ya que te permite salir, descubrir sitios nuevos, etc. Y también creo que te traes recuerdos de los sitios a los que vas, aparte de documentar los sitios. Como a mí me gusta y quiero transmitir un poquito de conocimiento hacia todos vosotros, pues he decidido hacer este tutorial ya que la semana pasada hice una encuesta en YouTube sobre los vídeos que más os gustaban y os gustan bastante los tutoriales así que hoy os traigo un tutorial para que luego no os quejéis. Yo os traigo el tutorial de hoy, tengo algunos más preparados bastante interesantes así que si este vídeo recibe bastante apoyo pues iré subiendo más tutoriales que tengo ahí en la recámara preparados. Así que no me enrollo más, vamos a empezar por el primer punto, voy a dar 5 y este es el primero. El primer punto es exploración. ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo vamos de viaje, voy a poner de ejemplo a Gran Canaria. ¿Qué es lo típico? El roque nublo, ¿no? Puede ser allí algo del paisaje típico que todo el mundo se hace la foto o va a hacer la foto allí, etc. Pero explorar nos permite quizá encontrar algún punto de vista diferente del roque nublo. Hoy nos vamos a fijar en la foto esta de ejemplo, ¿vale? Vamos a hacerlo en torno todo a esta foto ya que en esta foto se aprecia el roque nublo. No era la intención hacer la foto al roque nublo sino al paisaje y todo eso. También se ve un poco el teide, la silueta del teide. Y lo que me vengo a referir es que no vayamos por ejemplo al sitio sino que busquemos quizá otro punto de vista desde otro sitio diferente y de conocer el sitio porque nos dará muchísimas más opciones a la hora de hacer la foto que nosotros queremos. Es decir, si queremos hacer una fotografía del roque nublo y vamos a donde está el roque nublo pues veremos la pedazo de piedra y quizá podamos sacar alguna foto buena. Pero quizá si nos alejamos 400 metros podemos subir a un sitio que es más guay tenemos un encuadre súper bonito con las nubes, la roca, etc. y podemos hacer algo más interesante, no la típica foto. A esto me refiero con explorar. No tengáis miedo a explorar, a perderos por ahí, siempre con cuidado claro que si vamos a la montaña siempre hay que ir precavido, con cuidado, sin hacer el loco ni nada, pero explorar. Para así poder obtener diferentes puntos de vista y elegir cuál es el que más te gusta y a cuál le puedes sacar tú más provecho con la fotografía que tienes así un poquito en mente. Ahora vamos a ir con el segundo punto. El segundo punto es la planificación. ¿A qué me refiero con esto? Vemos que la hora de sol es muy, muy, muy importante. Entonces, si nosotros queremos subir o ir a un sitio en concreto a hacer una foto antes de ello tenemos que mirar, por ejemplo, la posición del sol que puede haber en ese momento o en qué momento está más bonito, si al amanecer sale el sol entre dos picos de montaña y queda súper bonito o si al atardecer pues tenemos un atardecer en el mar, con las nubes y tal, o lo que sea. Esto es planificar la fotografía, es decir, encontrar el mejor momento del día para hacer la foto porque no es lo mismo hacer una foto de paisaje a las 12 del mediodía que al amanecer o al atardecer ya que se crean sombras que son muchísimo más bonitas, dan muchísima más textura a todo el paisaje ya que en una foto al mediodía, como el sol lo tenemos muy arriba, nos queda la foto muy plana tenemos muy poquito contraste, no se le da la misma importancia a todo y los tonos pues no son ni los del amanecer ni los del atardecer. Al amanecer y al atardecer tenemos unos tonos muy bonitos que siempre nos darán muchísimo más y nos aportarán muchísimo más en la fotografía que si vamos a cualquier otra hora del día. Entonces hay que planificar bien las horas, como subir, tener un poquito quizá ya visto el sitio haber subido antes y así poder planificar mejor el momento de la fotografía. Esto es muy importante para no hacer fotos de paisaje. Es la diferencia entre hacer fotos de paisaje y fotos de paisaje. Es muy importante planificar las fotografías de paisaje. Quizá en un día solo sacas 2, 3, 4 fotos que tú dices, hostia, vaya fotones que me he sacado en vez de ir ahí un poquito más a lo loco y sí que puedes sacar fotografías buenas. No digo que no porque en muchas situaciones todo se pueda aprovechar pero no es lo mismo si estás buscando algo súper concreto en un sitio súper concreto hay que planearlo bien para así poder sacarle el máximo jugo posible a la fotografía que andamos buscando. El tercer punto es el equipo. Ten preparado el equipo. ¿Qué necesitamos? Básicamente la cámara, un trípode, si tenemos un disparador automático y poquito más. Depende de la hora del día podemos llevar filtros de densidad neutra que son los que se ponen delante del objetivo para así aumentar los pasos de luz del diafragma. Es decir que nos oscurecerá la foto y así podemos hacer más larga exposición aunque haya bastante luz. Esto nos permite sacar resultados más bonitos. Por ejemplo si tenemos un río y queremos una foto al atardecer igual no podemos poner una larga exposición pero con filtros de densidad neutra sí podremos hacer esta larga exposición al atardecer y así poder crear en el río un efecto seda con la luz amarilla del atardecer y puede quedar súper súper bonito. Cosas también que llevar a fotografía de paisaje. Iremos a sitios que son pues puede caer viento, viento con arena es peligroso, agua, etc. Así que siempre hay que llevar el kit de limpieza aunque sea un kit básico de la pera, un pequeño paño y alguna cosita más sobre todo para limpiar el objetivo y todo eso porque es importante sobre todo para ahorrarnos cosas que no queremos arreglar luego en postproducción y queremos que toda la fotografía salga perfecta y con todo el equipo en perfecto estado y en condiciones óptimas. Así que es muy importante que siempre tengamos a mano un kit de limpieza. Y básicamente este puede ser el equipo hablando de fotografía. Pero como he hablado antes de la planificación, etc. necesitaremos pasar cierto tiempo en la montaña. Así que también os recomiendo que llevéis bastante agua o el agua necesaria para que vosotros sobreviváis sobre todo si vais a estar más tiempo luego del que siempre se suele estar, un poquito de comida que nunca viene mal y cositas así. Sobre todo también tener preparadas las tarjetas de memoria, tenerlas limpias, tenerlas en buen estado, ya directamente preparadas para hacer la foto porque en condiciones del atardecer el sol puede tardar 15 minutos en ponerse desde que empieza a estar bonito y a darnos una luz guay hasta que se va puede estar unos 15 minutos y si en esos 15 minutos perdemos el tiempo en arreglar la tarjeta de memoria, en formatear, hay que esta no, hay que esta llena, hay que en esta tengo contenido que no puedo borrar, etc. Hay que llevar todo el material ya preparado desde casa para que llegar, montar y poder hacer la fotografía. El cuarto punto es buscar el encuadre y la composición perfecta. Ahora, en paisaje no se mueve, el paisaje siempre suele estar quieto, yo he ido a la montaña y a mí la montaña no se me escapa por ahí. Básicamente no tiene piernas, a no ser que haya una catastrofe natural como un terremoto o te explote un volcán, entonces sí que se puede mover pero no creo que nos pase. Así que no hay prisa, sobre todo si vas con buena planificación, llegarás al sitio antes de tiempo, podrás llegar, montar tu trípode, tu cámara, montarte todo bien tu equipo, minutos antes de que llegue la hora de luz que tú querías. Así que durante el transcurso de este tiempo podrás buscar el mejor encuadre y la mejor composición para la fotografía. No tengas prisa, si necesitas una hora, vete una hora antes al sitio, si necesitas dos, pues dos, si necesitas media, pues media. Siempre es mejor que vayas antes, ya os he dicho que amaneceres y atardeceres son periodos breves de tiempo en los cuales la luz es muy bonita, entonces hay que estar preparado para hacer la foto, porque si te pones a encuadrar, a mirar, a enfocar, en el transcurso de esos 15 minutos quizás no logras la foto que tú querías y acabas volviendo otro día y el viaje no ha sido eficiente. Entonces busca con tranquilidad, vete antes, tómate tu tiempo en montar tu equipo, en buscar el encuadre que tú quieres, la composición que tú quieres, no tengas miedo a probar, a empezar a tirar un poquito de fotos, a ver cómo está la luz y todas esas cosas, sobre todo, no hay prisa, busca tu buen encuadre, tu buena composición, que no tienes a nadie detrás dándote con un látigo para que hagas la fotografía rápido, esto es una de las cosas buenas que tiene la fotografía de paisaje, que es como desconectar de todo y centrarte en tu fotografía nada más, sin que nadie te diga nada, sin tener prisa, sin el bullicio de la ciudad ni nada, así que esto es una cosa muy importante, porque al final aprovecharemos mejor la luz, tendremos todo preparado para justo ese momento que nosotros estamos buscando y podremos sacar la foto que nosotros teníamos pensada y eso llena muchísimo. Ahora vamos con el quinto y último punto, pero no menos importante, el enfoque, el enfoque es algo muy importante en la fotografía de paisaje, ¿a dónde enfoco? Porque si enfoco un primer plano, pierdo muchísima información por detrás, a no ser que queramos hacerlo, porque hay muchas opciones de hacer la fotografía de paisaje. Entonces, yo de primeras, antes de deciros nada, ni qué diafragma poner, ni nada de eso, os diría que cojáis vuestro objetivo que utilicéis para paisaje y hagáis pruebas, es decir, hagáis pruebas a diafragma 4, a diafragma 5.6, a 7, a 12, a 16, a 22, hasta donde os llegue, y veáis el rendimiento que tiene vuestro objetivo a diferentes diafragmas, es decir, la nitidez que os da, la luminosidad y todo eso. Porque cada objetivo es diferente, tienen cristales diferentes, tienen aperturas diferentes, así que yo, una cosa que os digo que es muy útil es que conozcáis muy bien vuestro objetivo, que hagáis pruebas a diferentes aperturas, para ver cómo actúa, cómo trabaja, tanto para la luz como para la nitidez, para que luego veáis en el ordenador cuál es el campo que habéis enfocado, y todo eso, para que así cuando vayáis a hacer la fotografía, ya lo conoceréis, y diréis, hostia, pues con esta luz tal, a 7 me rinde súper bien, tengo toda la foto enfocada, y voy a utilizar 7, en vez de estar probando ahí, perdiendo el tiempo, etc. Ya vas a tiro seguro, y pones el diafragma, que tú sabes que tu objetivo es óptimo, porque como trabajamos sobre trípode, podemos hacer exposiciones más largas, y esto nos permite cerrar un poquito más el diafragma, pero compensar con la velocidad de obturación. Hay diferentes formas de enfocar, podemos enfocar al infinito, aunque podíamos perder información en el primer plano, podemos enfocar con la escala de hiperfocales de cada objetivo, pero, claro, podemos enfocar al infinito, tener enfocado, digamos, a partir de cierta distancia hasta el infinito, todo enfocado, pero, ya os he dicho antes, la importancia del diafragma y la apertura óptima de nuestro objetivo. Si nosotros ponemos enfocar infinito y ponemos la apertura óptima de nuestro objetivo, nos saldrá mucho más nítida y mucho mejor enfocada la fotografía. Así que esto es un punto muy importante, conocer vuestro objetivo y buscar el punto dulce del objetivo, que normalmente suele estar 2-3 puntos por encima de la apertura máxima. Ya que los objetivos a aperturas extremas, es decir, si lo tenemos abierto a tope, como puede ser este a 2.8 o cerrado al máximo, como puede ser a 22, pues pierden nitidez en las fotografías, no acaban de enfocar del todo, se pierde siempre algo de calidad en las fotografías. En paisaje, por ejemplo, no se suele utilizar aperturas ni al máximo ni al mínimo, es decir, se suele utilizar el punto dulce o otras aperturas en las que sabemos que nuestro objetivo trabaja muy bien. Y hasta aquí estos 5 puntos básicos, ¿vale? Me gustaría que si tenéis más dudas o lo que sean, me lo pusierais en los comentarios para yo responderlas en un próximo vídeo o ideas para tutoriales próximos y que a vosotros os interesen, porque yo lo que quiero es que vosotros aprendáis conmigo y paséis un buen ratillo, así que quiero que me lo comentéis. Si te ha sido útil este vídeo, deja un buen like, suscríbete y ya está. No, yo creo que ya está bien, me he pegado aquí... Encima tengo un calor que te mueres, así que voy a refrescarme un poquito y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Si te va a estar por aquí, te voy a dejar aquí un vídeo de fotografía de paisaje, por aquí un vídeo de Gran Canaria donde podrás ver paisajes muy chulos y aquí arriba el botón para que te suscribas. Y sí, ahora sí que sí, no me enrollo más, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.